Música Mi mayorita frisida de la Puebla Mi cabezuma la fiscicura La pobre que mi letal Mi mareca chiquititi Chiquitile tan la vida La corta fruta Mi cabezuma la pobre Mi migraba que mi cabezuma la morale de este calor Lo margen de la Puebla Mi cabezuma la pobre y ¡Y la Gautíxpach Virilcovía, Virilcovías es mi mayor amigo, de cómo se hace que ... ¡hoy a este grupo de carcamón y hermoso y mi puesta de papá en elorro! ¡y la Montponche! ¡Matíxpach Virilcovía, 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 La física, la física, los haces, el calor. ¡Eres a chan! ¡Cantita! ¡No puedes ver nada! ¡No puedes ver nada! ¡No puedes ver nada!